Casi 4 minutos por ahora en el partido, balas de fogueo, no hay goles, se viene pintado de borda por la zurda, va por la orilla del campo, bailotea, va por un lado, va por el otro, enganchó este bueno, enganchó otra vez, se telepega, sin embargo lo cierra a media, Camilo Núñez, la va jugando para Muñoz, Muñoz que suelta, va al 5, juega por derecha, entrega para que pase a Pedro Milán, que tuvo una gran chance en el primer tiempo, va al lateral por derecha, toca cortito para Barrio, dejó para Milán, y otra por el medio, que buena jugada para Tabárez, se mete al área, va Alex Atenas, lo cierra injusto, le protesta a guiar al árbitro, dijo que no pasa nada, un largo pelotazo para Sánchez, corrió habilitado, la pide Techera por el medio, llegará Matías, viene Catría y juega, será para Techera, está para la apertura, va Techera, va, gol, 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 gol largo, la metió por el medio, aguantó la marca de un grandote y el más pequeño, y el 10 de Atenas, y apareció Cristian Sánchez, para rematar Cristian Techera, junto con Sánchez se juntaban por aquel sector, giró, remató, cruzado, y apareció con toda la agilidad de un goleador, el veneno estaba en el pie zurdo, Atenas 1, Juventud de las Piedras 0, apareció Catriel, lo definió finalmente Techera. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Techera, para en el arranque del segundo tiempo, ponerse a ganar el partido Atenas. Esto es Fútbol 57, en Radio San Carlos AM 1510, y www.radiosancarlos.uy. Está jugándose ya lo que, o sea, después de haberse recuperado el invio Fernández, se reanuda el segundo tiempo, 12 minutos tenemos ya, del segundo tiempo, una noticia que me llegaba, una linda noticia, está llegando en un ratito nada más por acá, por Maldonado, el nadador de Maldonado, el Fernandino, Enzo Martínez, ahí el portero Rodríguez lo dejó ahí nomás, en la boca del arco, casi se la roba Catriel Sánchez, insiste por izquierda, pelota que viene, está el segundo, está... ¡Gol! ¡Gol! Catriel Sánchez, después de una pelota de Rodrigo Pérez, después de lucharla en la salida, la dejó servida, el portero Rodríguez se equivocó, y quedó ahí nomás, y la asistencia por izquierda, y de la izquierda hacia el medio, y el goleador, Catriel Sánchez, para poner el segundo, en argentino, el hombre de las varillas, solvente, sólido, en una ruta escabrosa, Atenas logra sortear los obstáculos, pone el segundo, en casi 13 minutos. Gustavo Rodríguez relata, vos, lo escuchás. Bueno, impecable, se presenta el comienzo del segundo tiempo para Atenas, error en la salida del guardameta Rodrigo Rodríguez, que pierde la pelota, la juega muy bien Cristian Teixeira, para el futbolista Matías Gritos, el pase a la izquierda, y el ingreso para que Catriel Sánchez, con golpe de cabeza, marque el segundo para Atenas, que comienza a definir el partido a su favor. Esto es Fútbol 57, en Radio San Carlos AM 1510, y www.radiosancarlos.ui Le va pegando Freitas, Freitas, para que salga, con un largo pelotazo, costa, costa, para Teixeira, y para Catriel, y metió esta noxa, y si corre él, no corrió, la dejó para Teixeira, está habilitado, va a Teixeira, está el tercero, ¡gol! ¡Gol! Gol de Atenas, magnánimo, impresionante, extraordinario, inteligente, además el hombre de Atenas, que no participa de la jugada, vio que estaba en oxa, y salió caminando, y Teixeira, el 10, el bicho, hizo todo lo que tenía que hacer, como todo goleador e inteligente, cuando allí arrancó rumbo al arco de Rodríguez, lo esperó, lo esperó, y cuando el portero quedó desacomodado, justamente, quirúrgicamente, marcó el tercero, golea Atenas, Atenas 3, Juventud de las Piedras 0, ¡qué partido! ¡Atenas golea en el charrúa! Gustavo Rodríguez relata, vos, lo escuchás. Bueno, una salida desde atrás de Atenas, un pelotazo largo, metido por Leonardo Costa, en definitiva, Catriel Sánchez, estado inhabilitado, no va a la pelota, el que va es Cristian Teixeira, y define notable, ante la salida del guardameto, Rodríguez le mete la pelota contra el caño derecho, define muy bien Teixeira, para marcar el segundo y el tercero de Atenas, y comenzar ahora, sí, a liquidar totalmente el partido de la Zulgrana. Esto es Fútbol 57, en Radio San Carlos AM 1510, y www.radiosancarlos.ui. Va tomando el saque desde el fondo, el portero Rodrigo Rodríguez, con Radio San Carlos en sintonía, es como siempre la amiga, genuina como la radio, en cada noche de la segunda división profesional, llevándola a cada rincón del departamento, y del mundo por internet, saldrá jugando por el medio Camilo Núñez, perdió la pelota Camilo, el 5 se queda plantadito, esperando por dónde va Faber, Faber que engancha, se mete con el 10 de Intancur, lo cierra muy bien Costa, juega para Camilo, soltó por el medio, viene para Guastavino, pelota para Teixeira, que va por la revancha, si la tira por arriba está, si la tira por arriba está, la jugó por bajo, viene, 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 gol, 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 Catriel, gol, 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 gol Desparramos, apareció para marcar el cuarto, Atenas 4, ahora Catriel, 2 de Teixeira, 2 de Sánchez, se terminó cerrado el partido, pero esta, esta es la edad que faltaba, 34 minutos, gana Atenas 4 a 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una salida fulminante de Atenas por la izquierda, un gran pase para Teixeira y una precisión perfecta de Teixeira para darle la pelota a Catriel, que solo tuvo que empujarla para marcar el cuarto de Atenas y definir totalmente el partido a su favor. Estos tres puntos son muy importantes para la subgrana. Esto es Fútbol 57 en Radio San Carlos AM 1510 y www.radiosancarlos.uy Como tantos que han pasado por los grandes del pueblo uruguayo, uno se pregunta, ¿dónde habrán estado? ¿Qué habrán hecho de sus vidas? Bueno, acá lo tenemos en juventud a este futbolista que me sonaba a que lo había visto jugar en algún equipo importante. Bueno, aquí me lo confirmaba Derlis como siempre. Pelota arriba que busca por el cabezazo Brian Rodríguez, la peinó sobre el área. Está el descuento, Freitas, tapó el portero, se tiró, se tiró el de juventud. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro Jimmy Álvarez? Le muestra amarilla. Cobró penal. Cobró penal el árbitro. Yo sinceramente me parece que el portero de Atenas le toca la pelota. Ahora, sinceramente, me parece que le toca la pelota y después se choca contra él el jugador de juventud de la piedra. Bueno, cobró penal el árbitro. Bueno, no sé, yo sinceramente, penal para juventud para por lo menos poner el gol del honor, Wilder. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Él saca la pelota, el guardameta Freitas, choca contra él el delantero de juventud y le muestra amarilla a Freitas todavía. Increíble. Bueno, el árbitro, como siempre, Jimmy Álvarez, amarilla para Freitas, entonces. Anotando por acá, le va a pegar Brian Rodríguez, el que recién mencionábamos. Va Freitas a arco, si fuera el domingo, burgueño Miguel de la tribuna, Julio César Abadí. Vendrá con el remate el 9. Y ya tenemos 38 y medio. Viene el remate, gol. Gol de juventud de la piedra. Remata Brian Rodríguez, pelota a la derecha, portero a la izquierda. 4 a 1, está ganando Atenas. Gustavo Rodríguez relata. Vos, lo escuchás. Un remate fuerte, potente, al medio, se jugó algo a la izquierda el guardameta Adriano Freitas. Yo creo que, en definitiva, es un error del árbitro. No me pareció falta de Freitas. Pudo haber existido un roce del zaguero, del zaguero Gonzalo Vibra. Pero el árbitro le cobra el penal a Freitas y le muestra cartón amarillo al golero, cuando, en definitiva, el golero no tuvo nada que ver en la incidencia. Descuenta juventud del partido, lo gana Atenas por tres goles de diferencia. No va a correr ningún riesgo. Esto es Fútbol 57, en Radio San Carlos AM 1510 y www.radiosancarlos.uy.